Por cierto, ¿dónde están los muchachos? Ay, me estoy cansando, señor. Esta gente me dicen que a las seis son las siete y media y nada. No, es que no deberían de cumplir ni años, pues. ¿Qué gente tan incumplida? ¿Y este personaje, guarito a mí? Ah, caray, parece como que me vi en un espejo. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Vengo buscando la casa de don Jorge. Oh, sí, sí, yo también. ¿Para la fiesta? La fiesta, exactamente. Oh, qué bueno, pero no. Me llamó José... ¿Conoce a José Luis? Sí, claro. Me llamó esta mañana que quería que estuviera aquí algo tiene el don Jorge acá. Sí, sí, hay una sorpresa. Me imagino que es aquí porque me dijeron que a la par de la palmera y el jardincito. Pero es que hay varias palmeras, hermano. Yo espero que esta sea la casa. Sí, es cierto. ¿Cuál es tu nombre? Rolando García. Eh, Rafael Carrasquilla. Mucho gusto. Usted es el famoso licenciado Carrasquilla. Oh, conoce mi reputación, pero... Pues se oye un poco. ¿Buena o mala? ¿Qué les puedes? Mejor calladito o... Ah, sí, sí. Hermano, en lo que le pueda servir. Gracias. Es más, mientras esperamos acá, venga, yo le doy una de mis tarjetas. No, es muy bien. Represento toda clase de casos, hermano. Es de mordeduras de perros, calla, bicicletas y... De verdad. Y hasta el costurero que le hizo hacer marcha ahí, hermano. Con mucho gusto. No más, déjeme saber. Ok, está bien. Sí, listo. ¿Ronaldiño me dijiste? Rolando García, Rolando. No, ¿el del segundo piso? Yo soy el músico de ahí, el que tiene escuela de música. Qué bien, qué bien. El segundo piso de Café Libre. Qué bueno. Sí, hermano, ando un filo que me ando partiendo en dos. Ojalá ya venga esta gente para... No, no, no. Yo al contrario, tomé agua todo el día. Es más, me estoy quemeando. ¿Entendés? Hazme un favor, pégale un ojito ahí a la gente. ¿Cómo urgencia líquida? Sí, sí, pero de carácter líquido. Ah, sí, sí. Yo aquí... Yo aquí soy como una piña. Usted tranquilo. Como una piña pelada, puro ojo. ¡Ajá! ¡Pero ojo! ¡Viejo loco! ¡Sinvergüenza! ¡Hombre puerco! ¡Ay no! ¡Le voy a llamar a la policía, eh!